Es hora de responder de manera más justa a las crisis de refugiados compartiendo responsabilidades, afirmó Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, en el segundo día del Foro Mundial sobre los Refugiados. El primer Foro Mundial sobre los Refugiados reúne a refugiados, mandatarios y responsables de instituciones en el Palacio de las Naciones, sede de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, exactamente a un año de la adopción en Nueva York de un Pacto Mundial para los Refugiados. Ante el foro convocado por Turquía, Costa Rica, Etiopía, Alemania y Pakistán, Guterres agregó que las naciones que reciben a refugiados son generosos anfitriones y antiguos defensores de la causa, pero que la generosidad no siempre es proporcional a la riqueza. El 17 de diciembre del año pasado, la ONU adoptó en Nueva York el Pacto Mundial sobre Refugiados basado en el sistema legal, especialmente en la Convención de 1951 y en la Legislación Humanitaria y de Derechos Humanos, con 181 países a favor y dos en contra, Estados Unidos y Hungría. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, más de 70 millones de personas en el mundo se han visto forzadas a desplazarse por guerras, conflictos y persecución.